Con tan solo un 2% de la superficie latinoamericana, Costa Rica resguarda un 5% de la biodiversidad del planeta. Aunado a este privilegio natural, en nuestro país la educación pública y de calidad es un compromiso social. Costa Rica destina un 6% del Producto Interno Bruto a educación. El analfabetismo es de tan solo 2% y un 18% de la población cuenta con educación superior. Su gran biodiversidad y sus logros sociales nos retan como país a transformaciones ecosociales. De ahí el compromiso de Costa Rica con la educación superior. Costa Rica cuenta con 5 universidades públicas y 70 sedes regionales en todo el país, enlazadas con fortalezas particulares. La Universidad de Costa Rica se creó en 1940. Investigación, docencia y acción social entrelazan docentes, estudiantes y comunidades. 98 unidades y más de 1.500 proyectos de investigación. Cerca de 3.000 publicaciones indexadas. Más de 500 proyectos de extensión docente. Y una oferta académica de un aproximado de 500 programas. En la UCR investigamos y enseñamos a investigar, en procura de alternativas para el bien común. La tecnología también es un área prioritaria en la educación superior. Desde 1971, en el Instituto Tecnológico de Costa Rica, formamos profesionales con conciencia del contexto socioeconómico, cultural y ambiental, que apoyen de manera crítica y creativa las necesidades nacionales de cara a los retos tecnológicos. 10 centros de investigación y más de 125 proyectos de investigación y extensión universitaria procuran una formación integral. Universidad y comunidad son las semillas en que germina y florece, desde 1973, la Universidad Nacional. Más de 62 iniciativas de extensión universitaria nos comprometen con la comunidad nacional de manera crítica y creadora. En la UNA brindamos oportunidades de estudio a sectores excluidos de la educación superior y recuperamos y fortalecemos los saberes locales, costumbres y tradiciones para la transformación social y académica. En 1977 se funda la Universidad Estatal a Distancia, la primera universidad a distancia en Latinoamérica. La enseñanza a través de los medios de comunicación caracteriza nuestra labor, con el objetivo de democratizar el acceso a la educación superior, principalmente a los sectores históricamente excluidos, en cualquier ubicación geográfica y condición socioeconómica y cultural. Y de más reciente fundación, en 2008, la Universidad Técnica Nacional nace con la vocación de trabajar de la mano con los sectores productivos nacionales para la formación de profesionales en áreas técnicas con alta calidad y responsabilidad social y ambiental. Tres centros especializados en capacitación y 33 carreras universitarias responden a este compromiso. En Costa Rica, las cinco universidades públicas trabajamos la preparación ALAS 2015, un sólido equipo dándolo todo, personal académico, administrativo, infraestructuras, conectividad, centros de producción, medios de comunicación universitarios de alcance nacional e internacional y mucho más. Hace 40 años, en el contexto de dictaduras en Latinoamérica, Costa Rica fue la sede del XI Congreso Latinoamericano de Sociología, ALAS 1974. Hoy, nos complace presentar a Costa Rica como sede del Congreso ALAS 2015, un espacio de encuentro desde distintas áreas de las ciencias sociales en procura de un diálogo de saberes y nuevas epistemologías. ALAS 2015, Costa Rica. Será un placer encontrarnos. CompáSA desde la ciudad. ¡Sie es pasó! ... ... ... ... Gracias por ver el video.